Ahora vamos a ver las variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Es importante que entiendan que para poder aprovechar este video tienen que haber entendido tanto las nociones básicas de probabilidad como la parte de distribuciones de frecuencia. Si no manejan esos dos conceptos va a haber cosas que no van a poder entender. Vamos a ver unos conceptos básicos de este tema. Lo primero que tenemos que ver es qué es lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es toda función que asocia un número real con cada elemento del espacio muestral, cuyos valores representan los posibles resultados de un experimento aún no realizado. Es decir, que esta variable aleatoria aplicándola a probabilidad nos va a dar todos los resultados de un experimento que todavía no hicimos. Todos los resultados posibles que puede tener ese experimento. Y con eso podemos ver lo que son las distribuciones de probabilidad. Una distribución de probabilidad de una variable aleatoria es la representación de la probabilidad de todos y cada uno de los posibles valores que tome dicha variable. Entonces, ¿qué va a ser una distribución de probabilidad? Dado un experimento aún no realizado, todos los posibles valores junto con su probabilidad nos va a dar una distribución de probabilidad. Vamos a ver ahora un ejemplo para que lo entiendan mejor. Supongamos que yo tengo un experimento de lanzar tres veces una moneda y pongo la variable aleatoria cara. Quiere decir que yo voy a considerar cara como mis resultados favorables y si me sale número mi resultado desfavorable. En este caso, yo lo planteo como un árbol, voy a tener cada vez que haga esos tres tiros dos opciones. Una es cara y otra es número. Y todas las opciones van a tener exactamente la misma probabilidad, que es 0,5. Tengo dos resultados posibles y un resultado favorable, que en este caso es cara. Si yo quisiera calcular la probabilidad de cada una de las ramas, es muy simple. Simplemente multiplico 0,5 por 0,5 por 0,5. Como la probabilidad es constante, se mantiene exactamente en cada rama. Por lo tanto, yo voy a tener ocho ramas iguales que tienen 0,125 de probabilidad. Obviamente, si yo sumo esas ocho ramas, que son los ocho resultados posibles, me va a dar uno. Bueno, ¿cómo voy a construir entonces una distribución de probabilidad con este ejemplo? Yo tengo que ver cuáles son los valores posibles que voy a poder tener de la variable aleatoria y cuál es la probabilidad de ocurrencia que tiene cada uno de ellos. Entonces, los valores posibles van a ser la cantidad de caras que tengo en cada una de estas ramas. Si yo veo, digo, donde voy a tener cero caras, va a ser en una sola rama, que es la rama que está más abajo, donde veo número, número, número. Esa rama es la única en donde tengo cero caras. Y voy a tener un 0,125 de probabilidad. En cambio, si yo digo la probabilidad de tener una cara, por el lado de arriba veo cara, número, número. Por el lado de abajo veo número, cara, número o número, número, cara. En esas tres ramas, yo estoy viendo que hay la probabilidad de tener solamente una cara, o sea, de que la variable aleatoria cara que yo definí tenga valor 1. Igual en la que tengo valor 2, que también tengo 3, y en la que tengo valor 3, la única es la rama superior de cara a cara a cara, que me da una probabilidad de 0,125 porque es la única rama que me verifica que la variable aleatoria tenga el valor 3. Entonces, yo lo que hago es plantear todos los resultados posibles de la variable aleatoria y planteo la probabilidad de cada una de las variables. Y de esta forma, tengo lo que es una distribución de probabilidad. Pero, la distribución de probabilidad, en realidad, me sirve para aplicar modelos. ¿Qué quiere decir que yo voy a aplicar modelos? Estos modelos me van a servir como herramientas de resolución de problemas. Si yo puedo definir un problema aplicándole un modelo, voy a poder resolver este problema con una distribución de probabilidad conocida que, mediante el cálculo de una fórmula o el uso de una tabla, pueda obtener rápidamente el resultado. Es muy importante que ustedes puedan manejar si la variable es discreta, porque voy a aplicar los modelos de distribución de probabilidades discretos, o si la variable es continua, donde yo puedo aplicar los modelos de distribución de probabilidades continuas. Esto que parece una obviedad, es muy importante, porque si yo no puedo definir qué tipo de variable estoy utilizando, no voy a poder buscar el modelo correcto para resolver el problema. Cuando yo me encuentro con un problema, yo no voy a saber automáticamente cuál es el modelo de distribución de probabilidad que me sirve para resolver ese problema. Y lo primero que voy a tener que hacer para poder definir cuál es el modelo que puedo usar, es saber con qué variable estoy trabajando. Vamos a ver ahora las distribuciones discretas de probabilidad, es decir, aquellas que tienen una variable discreta, es decir, que voy a estar trabajando con datos que se pueden contar. La primera que vamos a ver es la más sencilla, que es la distribución de Bernoulli, también llamado experimento de Bernoulli, porque es el caso más sencillo de la variable, en donde esta variable puede tener solo dos valores. Los valores normalmente se ponen como cero y como uno, o como verdadero y como falso, y este experimento consiste en observar una sola unidad experimental. Por eso muchas veces no se llama distribución de Bernoulli, sino la llaman en algunos libros experimento de Bernoulli, porque no hay muchos valores posibles, sino solamente uno, porque estoy haciendo el experimento una sola vez. Es importante que en este experimento tengo solamente dos categorías mutuamente excluyentes y exhaustivas. Mutuamente excluyentes quiere decir que si sucede una, no puede suceder la otra. Y exhaustivas quiere decir que no hay ninguna otra posibilidad, quiere decir que no puedo tener cero, uno, dos, sino solamente cero o uno. Yo voy a definir obviamente cuál es el cero, el desfavorable, y el uno, el favorable. Entonces, lo que tengo aquí son dos posibilidades. Por ejemplo, como cuando tirábamos la moneda. Yo tiro la moneda, tengo cara, tengo número, y no tengo ningún otro valor posible. Y obviamente si yo definí, como en el ejercicio que hicimos anteriormente, qué cara iba a ser la favorable, sería uno y número sería cero. El experimento de Bernoulli no tiene muchas utilizaciones prácticas, pero me ayuda a definir la distribución binomial, que sí voy a usar mucho. ¿Qué es lo que es la distribución binomial? La distribución binomial es una repetición del experimento de Bernoulli. Cuando yo hablaba del experimento de Bernoulli y decía que podía tener dos valores, cero o uno, voy a decir que esos valores van a tener una probabilidad. Y voy a llamar P a la probabilidad de ocurrencia, o sea, la probabilidad de que me sea favorable, y Q a la probabilidad de que me sea desfavorable, o sea, de que fracase. Obviamente, como P y Q son los únicos dos valores posibles que puedo llegar a tener de probabilidad, la suma de los dos me va a dar uno, con lo cual yo puedo definir a Q como uno menos P, porque siempre P más Q, que son los únicos dos resultados posibles que tengo, me van a dar uno. La distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta, quiere decir que únicamente la voy a poder utilizar para variables discretas. Y que en realidad lo que hace es una secuencia de n ensayos de Bernoulli, o sea, no voy a trabajar con un solo ensayo, sino que voy a trabajar con una serie de ensayos que van a ser n ensayos. Y una de las cosas que define la distribución binomial es que la P, o sea, la probabilidad de éxito, es constante entre los ensayos. ¿Cuáles son las características que va a tener esta distribución binomial? Va a tener solo dos parámetros, n y P, y lo voy a escribir como bxnp, donde la b minúscula me está indicando que es la probabilidad puntual de binomial. La x me dice el valor de la variable que yo quiero calcular. La n es, como dijimos, la cantidad de veces que yo voy a repetir el experimento, y la P es la probabilidad constante de ocurrencia del hecho favorable entre los experimentos. Y voy a definir como b mayúscula a la probabilidad acumulada, que también tiene los mismos parámetros. x, el valor de la variable que yo quiero calcular, n, el valor de la cantidad de los experimentos que estoy realizando, y p, la probabilidad fija que tengo en los experimentos. Entonces, ¿cómo yo voy a analizar en un problema si puedo aplicar la distribución binomial para resolverlo? Voy a tener que ver que cumpla las cinco condiciones. ¿Cuáles son las cinco condiciones que debe cumplir para poder aplicar la distribución binomial? Lo primero es que existe una serie de ensayos. Si fuera un solo ensayo, no sería una distribución binomial. Necesito que tenga una cantidad de ensayos. En cada ensayo, como dijimos, es dicotómico. Solo hay dos posibles resultados. Si tengo más de dos resultados, no puedo aplicar la distribución binomial. En cada ensayo, los dos resultados son posibles, son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna posibilidad de que puedan pasar simultáneamente. La intersección entre las probabilidades de los dos eventos es cero. Otra cosa es que los resultados de cada ensayo son independientes entre sí. O sea, ¿qué quería decir que son independientes? Que la probabilidad del primer ensayo no afecta a la probabilidad del segundo ensayo. O sea, que si en el primer ensayo pasa A o B, en el segundo ensayo puede pasar A o B con la misma probabilidad. Entonces, un ensayo no afecta a la otra. Y por último, me dice que la probabilidad de cada resultado posible en cualquier ensayo es la misma en un ensayo que otro. Es decir, que la probabilidad se mantiene constante. No solo es independiente, sino que también es constante, porque si llega a variar esa probabilidad con los diferentes experimentos, no puedo aplicar la distribución binomial. Vamos a ver la distribución binomial como nosotros la podemos calcular. Esto tiene una función de probabilidad que a mí me va a servir para calcular la probabilidad puntual en cualquier valor de la variable. La fórmula es una combinación de N en X multiplicado por la probabilidad favorable elevado a la X multiplicado por la probabilidad de que sea desfavorable elevado a la N-X. También tengo la esperanza. La esperanza es el valor más probable que me va a salir en el experimento si yo lo realizo una sola vez. Eso es considerado la esperanza y la varianza es la variabilidad que va a tener ese valor de la esperanza. Entonces, yo voy a decir que en la distribución binomial la esperanza es igual a N por P y la varianza es igual a N por P por Q. Recuerden que N es la cantidad de experimentos que yo realizo X es el valor de la variable que yo quiero calcular P es la probabilidad de que sea favorable que es constante y Q es la probabilidad de que sea desfavorable que obviamente también es constante porque es igual a 1 menos P. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo voy a calcular o cómo me sirve a mí la distribución binomial para poder resolver un problema. Nosotros, para tomar a modo de ejemplo vamos a ver el mismo ejercicio que trabajamos para explicar la distribución de probabilidad genérica. ¿Por qué? Porque cumple los cinco requerimientos que tenía la distribución binomial para poder aplicarlo. Entonces, esto me permite con un simple cálculo no necesitar hacer todo un árbol que en este caso era bastante sencillo pero si hubiese tenido más lanzamientos hubiese sido mucho más complejo hacer el árbol y de esta forma con un simple cálculo yo puedo calcular la probabilidad que yo necesito. Recordemos que esta es la función yo lo único que voy a hacer es plantear que estoy necesitando calcular una distribución binomial para una variable de 2 es lo que yo quiero calcular que tenga 2 caras en 3 experimentos porque lancé la moneda 3 veces con una probabilidad favorable de 0,5 una moneda tiene la misma probabilidad de salir cara que de salir número. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Simplemente reemplazo en la fórmula los valores y me queda una combinación de 3 elementos en grupos de 2 por la probabilidad del cuadrado y le puse que la probabilidad de desfavorable elevado a la 1 aunque no iría simplemente para que vean cuál es el valor que corresponde en la fórmula. Entonces, obviamente para poder resolver esto tengo que manejar la fórmula de combinación sin repetición que es la que se aplica en este caso y que la vamos a aplicar también para otras fórmulas o sea que si no manejan esa fórmula tienen que ir al video de técnicas de conteo para ver cómo se calcula y poder aplicarlo y con esto llegaríamos a que si yo hago 3 factorial sobre 2 factorial por 1 factorial simplifico el 3 factorial con el 2 factorial y me queda 3 la probabilidad de que sea favorable es 0,5 al cuadrado la probabilidad de que sea desfavorable también es 0,5 y eso me da 0,375 si ustedes recuerdan la tabla que habíamos utilizado vemos que lo que habíamos calculado con el árbol me da exactamente lo mismo les recuerdo que cuando nosotros trabajamos con probabilidad no importa la herramienta que utilicemos si la utilizamos correctamente vamos a llegar siempre al mismo resultado obviamente que hacer este cálculo es mucho más simple que plantear todo un árbol sobre todo cuando el experimento se repite muchas veces quiero aclararles que la distribución binomial también se maneja con tabla no la voy a explicar en este video sino que va a haber un video especial en donde voy a explicar las tablas de las distribuciones discretas de probabilidad ¿cuándo uso la tabla y cuándo uso el cálculo? si el problema tiene el valor en la tabla uso siempre la tabla porque obviamente va a ser mucho más rápido si los datos que tengo no me permiten utilizar la tabla entonces tengo que poder hacer el cálculo y llegar al resultado recuerden que para poder hacer combinaciones grandes necesitan sí o sí poder simplificar los resultados porque muchas veces con la calculadora no van a poder calcular combinaciones por ejemplo de 100 sobre 99 es un resultado que no les da también véanlo en el video de técnica de conteo cómo se simplifican los factoriales vamos a ver ahora la distribución hipergeométrica la distribución hipergeométrica es igual que la binomial pero es aplicable a muestreo sin reemplazo qué quiere decir muestreo sin reemplazo quiere decir que la probabilidad no me permanece constante supongamos que yo tengo una bolsa con 10 pelotitas de distintos colores y voy sacando de a una si yo vuelvo a poner la pelotita antes de sacar la siguiente estaría haciendo volviendo a mantener la probabilidad constante y podría aplicar la binomial si yo no vuelvo a reponer o reemplazar esa pelotita antes de volver a sacar en la segunda vez que yo vaya a sacar me va a cambiar la probabilidad por ejemplo si yo tengo una bolsa con 5 pelotitas blancas y 5 pelotitas negras y saco una pelotita blanca cuando voy a sacar la segunda pelotita la probabilidad de sacar una blanca me cambió no va a ser 5 sobre 10 como era en el primer intento sino va a ser 4 sobre 9 y de esta forma no puedo aplicar la binomial porque la probabilidad va cambiando en este caso es donde aplico la distribución hipergeométrica para poder aplicar la distribución hipergeométrica voy a tener más parámetros un parámetro se va a mantener igual que en la binomial que es lo primero de la x es el valor de la variable que yo quiero calcular n va a ser igual también la cantidad de experimentos que yo realice ahora no puedo tener p porque no tengo una probabilidad constante entonces ¿qué es lo que voy a tener? voy a tener a y voy a tener n mayúscula la n mayúscula es la cantidad total de elementos con las que estoy trabajando y a va a ser la cantidad de elementos favorables que tengo en el total de la población entonces yo voy a tener esta digamos si quiero también se utiliza la h minúscula para la distribución la probabilidad puntual y la h mayúscula para la probabilidad acumulada ¿cómo lo voy a calcular? si yo tengo que calcular una probabilidad puntual voy a tener estos cuatro parámetros y voy a aplicar la fórmula fíjense en esta fórmula por ahí parece un poco compleja pero si yo la analizo se simplifica bastante básicamente lo que yo tengo cuando yo supongamos en lo que estaba hablando recién tengo las diez pelotitas y saco una y digo supongamos que yo saque tres pelotitas voy a tener grupos de tres pelotitas y en esas tres pelotitas voy a tener una parte favorable y una parte desfavorable entonces la fórmula ¿cómo me queda? en el numerador yo voy a tener la parte favorable del grupo y la parte desfavorable del grupo y en el denominador voy a tener la cantidad de grupos posibles que yo puedo armar entonces ¿cómo que va a ser la parte favorable? la parte favorable que voy a tener va a ser una combinación de el total de favorables que hay en la población en grupos en grupos del total de favorables que voy a tener en la cantidad de experimentos que yo realicé y ¿cómo va a ser la parte desfavorables? y va a ser la cantidad de desfavorables que tengo en la población en grupos de la cantidad de favorables que tengo en la muestra y ¿cómo va a ser el total de resultados posibles que tengo en el denominador? va a ser una combinación del total de elementos que tengo en la población en grupos del total de elementos que tengo en la muestra entonces yo tengo el total de favorables por el total de desfavorables sobre el total de grupos posibles que voy a tener en este en este problema que estoy tratando de resolver la esperanza es igual a n por p pero este p yo no lo tengo y ¿cómo voy a calcular este p? va a ser igual a la probabilidad de ocurrencia que tenga en el primer evento y el primer evento la probabilidad de ocurrencia va a ser los favorables que tengo en la población sobre el total de elementos que tengo en la población y para la varianza voy a tener n por p por q siendo este p y este q calculado como a sobre n y el q uno menos este p y esto lo multiplico por un factor de corrección este factor de corrección es el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población menos uno fíjense que yo estoy hablando de muestra y básicamente la muestra acá es la cantidad de veces que yo realizo el experimento si yo saque tres pelotitas la muestra yo digo que va a ser de tres vamos a ver ahora un ejemplo para que lo entiendan supongamos que me pide calcular la probabilidad de obtener tres pelotitas blancas al sacar cuatro pelotas de una bolsa de cinco pelotitas blancas y dos negras tengo la fórmula que yo tengo que aplicar para eso lo primero que tengo que hacer es reemplazar los valores que tengo x va a ser el valor que yo quiero calcular lo que me dicen la probabilidad de obtener tres pelotitas blancas o sea que x va a ser igual a tres n va a ser la cantidad de experimentos que yo realice o el tamaño de la muestra en este caso estoy sacando cuatro pelotitas con lo cual n va a ser cuatro a va a ser los elementos favorables que tengo en la población en la población tengo siete pelotitas de las cuales cinco son blancas o sea que a va a ser igual a cinco y n va a ser el total de elementos n mayúscula el total de elementos que tengo en la población tengo cinco blancas y dos negras voy a tener siete pelotitas entonces reemplazo y lo que voy a tener es una probabilidad hipergeométrica puntual para un x de tres un n de cuatro una de cinco y un n mayúscula de siete entonces simplemente reemplazo en la fórmula la parte favorable que voy a tener en el grupo de los cuatro van a ser tres pelotitas blancas de cinco que tengo en total entonces la parte favorable va a ser una combinación de cinco en grupos de tres la parte desfavorable que me queda va a ser una sola pelotita que me va a quedar digamos si en las cuatro pelotitas tengo tres blancas voy a tener una negra esa va a ser la desfavorable y de las dos negras que tengo en grupos de uno y eso va a estar dividido por la cantidad posible de grupos que puedo armar que básicamente tengo siete elementos cuántos grupos de cuatro diferentes puedo armar para sacar la combinación de cinco en grupos de tres es cinco factorial sobre tres factorial por dos factorial el cinco factorial sobre tres factorial me queda solo cuatro por cinco el cuatro con el dos factorial me queda dos o sea que me queda diez dos factorial sobre uno factorial por uno factorial me queda dos y si tengo que hacer siete factorial sobre cuatro factorial por tres factorial el siete factorial se simplifica con el cuatro factorial y me queda cinco por seis por siete el tres factorial es seis por lo tanto me queda cinco por siete que es treinta y cinco obviamente es mucho más fácil si ustedes plantean esta fórmula y lo resuelven en estos casos el siete y el cuatro no son números tan grandes lo podrían calcular también con calculadora esto me da cero coma cincuenta y siete catorce y es la probabilidad de que si yo saco cuatro pelotitas de esta bolsa de siete la probabilidad de que tres sean blancas fíjense yo cuando hacía en la distribución binomial siempre tenía n más una posibles valores de la variable aleatoria que quería decir eso que si yo en la distribución binomial hago un experimento cuatro veces siempre voy a tener cinco posibles valores de la variable el cero el valor uno el valor dos el valor tres y el valor cuatro pero en la hipergeométrica no siempre voy a tener todos los valores de la variable ¿por qué? porque fíjense en este caso si yo solamente tengo dos pelotitas negras nunca voy a poder tener más de dos pelotitas negras en el total del grupo y también si tengo en este caso cuatro tengo cinco pelotitas blancas no podría tener más de cinco entonces cuando yo calcule las posibilidades de la hipergeométrica tengo que ver cuáles son los valores de la variable posible por un lado van a estar restringidos con que el valor de la variable nunca voy a poder tener más más favorables en el grupo que la cantidad de favorables que tengo en la población y por otro lado tampoco voy a poder tener más desfavorables de los que en el grupo de los que tengo en la población en este caso lo que voy a tener los únicos valores de la variable que tengo es dos tres y cuatro si yo lo quisiera calcular para cero y para uno me voy a encontrar no que me da cero me voy a encontrar con un resultado de una combinación que no puedo armar y tengo problemas es por eso que tengo que antes de ponerme a calcular plantear si lo que me está preguntando es un resultado posible o si es cero no es un valor que yo voy a poder calcular porque me va a dar una combinación que no tiene sentido entonces por ahí me cuesta entenderlo y yo tengo que aplicar cuáles son los valores de la variable posible que va a tener esto obviamente si yo calculo todos los valores de la variable posible la suma me va a dar uno ustedes pueden ver con estos datos si calculando el valor dos y el valor cuatro llegan a ese resultado para practicar y ver si pudieron entender la distribución hipergeométrica como se calcula obviamente tienen que manejar combinación y factorial vamos a ver ahora otra distribución la distribución de poisson o de poisson según como le quieran decir es una distribución de probabilidad discreta que expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo o a lo largo de un espacio de observación fíjense que estoy hablando de un periodo de tiempo y un espacio de observación esas son cosas que se miden no que se cuentan y que llevan muchas veces a la confusión de pensar que es una distribución de probabilidad continua pero en la distribución de poisson yo no estoy midiendo esos espacios de observación o esos periodos de tiempo lo que estoy viendo es contando la cantidad de eventos que pasan en esos periodos de tiempo o a lo largo de un espacio de observación en la distribución de poisson tengo solamente dos parámetros el x que es el valor de la variable que tengo que calcular y el lambda el lambda es el promedio de ocurrencia que tengo de este evento que yo estoy midiendo o estas repeticiones en este periodo de tiempo o a lo largo del espacio de observación entonces voy a tener solamente el valor de la variable que quiero calcular y el promedio de ocurrencia que tiene que ser conocido vamos a ver la distribución de poisson se calcula como e a la menos lambda multiplicado por lambda a la x sobre x factorial este e es el número de Euler que tiene tiene todos esos decimales usted es mucho más fácil ponerlo como una fórmula tanto sea en el excel o en la calculadora al apretar el número E directamente les sale ese valor y pueden trabajar con él la esperanza en la distribución de poisson es lambda la varianza también es lambda vamos a ver ahora un ejemplo si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día cuáles son las probabilidades de que reciba 4 cheques sin fondo en un día dado en este caso si bien estamos trabajando con periodo de tiempo no estamos midiendo el periodo de tiempo sino la cantidad de eventos que pasan en ese periodo de tiempo yo planteo entonces el valor de la variable que quiero calcular y el valor del lambda que es el promedio que es 6 cheques sin fondo por día es importante que cuando pongan el valor del lambda pongan a qué unidad se refiere porque no siempre voy a estar preguntando en el mismo en la misma unidad de que tengo el dato y es muy importante que el lambda y el valor de la variable coincidan para poder hacer el cálculo aplico la fórmula que con este x igual a 4 y lambda igual a 6 y me da que el lambda que es 6 elevado a a la cuarta o sea elevado a la x multiplicado por el e elevado a la menos lambda sobre x factorial y en este caso me da 0,13392 en este caso está calculado con los decimales que estoy viendo ahí si yo lo haría con todos los decimales tendría alguna pequeña diferencia pero digamos calculado con los decimales que vemos puestos ahí me da 0,13392 y así se calcula no tiene ninguna complejidad el cálculo también tenemos tablas para poder resolver estos problemas que lo vamos a ver en el otro vídeo vamos a ver ahora si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día o sea igual que en el anterior dice cuáles son las probabilidades de que reciba 10 cheques sin fondo en dos días cualquiera consecutivo fíjense que acá el dato me lo está poniendo en en cheques por día pero la pregunta me lo hace en dos días acá lo que yo digo es que tendría que hacer puedo ajustar el lambda o puedo ajustar el x no no es indistinto y no se pueden hacer las dos solamente puedo ajustar el lambda el x debe quedar siempre igual que en la pregunta y el lambda es el que se ajusta si yo ajusto el x no me va a dar lo mismo y no es correcto la única forma de aplicar correctamente la distribución de Poisson es ajustar el lambda a la unidad en que me da el x entonces el x me dice 10 cheques pero me está preguntando 10 cheques en dos días entonces tengo que ajustar el lambda a poner 12 cheques sin fondo en dos días ¿cómo lo hago? si tengo un cheque en 6 días en dos días voy a tener el doble o sea 12 si tendría algún cálculo más complejo aplico regla de 3 simple entonces aplico la fórmula y igual que en la otra vez lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores y me da 0,104953 con la misma salvedad de que estoy trabajando con pocos decimales que son los que se ven ahí si lo haría con todos los decimales me estaría dando alguna pequeña diferencia a partir del cuarto decimal tampoco tan significativo pero es una aclaración porque si lo llegan a hacer en el excel con el número e completo les va a dar alguna pequeña diferencia esas son las distribuciones que nosotros vamos a utilizar para calcular pero existen otras distribuciones de probabilidad discreta que es bueno que conozcan nosotros en este curso no las vamos a calcular pero es importante que sepan porque si en algún momento tienen algún problema para resolver con estas distribuciones saben que las pueden aplicar la distribución multinomial es una generalización de la binomial donde lo que cambia es que no tengo dos resultados posibles sino que voy a tener más resultados posibles o sea se cumple todas las condiciones de la binomial pero en vez de tener dos resultados posibles tengo más de dos por ejemplo si yo tirara un dado tengo seis resultados posibles y podría digamos la repetición de tirar dados podría ser un problema que yo resuelva con la distribución binomial otra distribución que tengo es la distribución geométrica esta distribución es un caso especial de la binomial ya que se decía que ocurra un éxito por primera y única vez en el último ensayo que se realiza del experimento es decir supongamos que yo estoy sacando las pelotitas y el favorable es blanco sería la probabilidad de que saque una blanca si saco tres pelotitas solamente cuando yo saque la pelotita tres o sea acá no solamente me importa cuántos favorables tengo sino también me está importando el orden en que me salgan otra distribución que tengo es la distribución de Pascal que es la que me mide la probabilidad de ocurrencia de que un valor de la variable pero en cierto momento también me importa el orden también es digamos en la geométrica era de que el primer favorable acá yo diría por ejemplo sacando las pelotitas obviamente que estoy trabajando con reposición no como en la hipergeométrica sino reponiendo la pelotita antes de sacar la siguiente pero yo diría si saco cinco pelotitas cuál es la probabilidad de que en la pelotita cuatro me salga la segunda blanca también es digamos son problemas que en la práctica no son tan comunes pero si yo tuviera que calcular eso puede utilizar la distribución de Pascal entonces estas son otras tres distribuciones de probabilidad discreta que me sirven para resolver otro tipo de problemas y con esto ponemos fin a las distribuciones discretas de probabilidad recuerden que para complementar este video tienen que ver el video del uso de tablas hay problemas que obviamente se pueden resolver con el cálculo pero que son muchísimo más fácil y rápido de resolver si utilizamos las tablas para hacerlo las tablas son solamente para la binomial y para la de Poisson la hipergeométrica no tiene tablas sin necesidad sin necesidad de la de Poisson en el cálculo y para la de Poisson la hipergeométrica de la de Poisson